El secretario estadounidense de Estado, John Kerry, anunció este martes que pretende viajar a Cuba en una semana o dos para tener un diálogo sobre derechos humanos antes de la visita prevista del presidente Barack Obama a La Habana. El jefe de la diplomacia estadounidense especificó durante una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado que sostendrá diálogos sobre derechos humanos. Además, recordó la convicción del propio Obama de que todos los problemas acumulados en la relación bilateral en los últimos 50 años no se resolverán de la noche a la mañana. El presidente norteamericano realizará el 21 y 22 de marzo una histórica visita a Cuba sellando así la reaproximación entre Washington y La Habana después de más de medio siglo de ruptura, aislamiento y desconfianza.